¿Qué es el partido que llevó adelante? ¿Qué es el partido que llevó adelante? Y tratan de confundir a la sociedad inteligentemente y hábilmente, como ven haciéndose mucho tiempo y creo que hoy también esa confusión sigue estando vigente. La Constitución de la Provincia de Corrientes es muy clara. Y en ese sentido, el artículo 113, voy a hacerlo para empezar, dice que cada Cámara es juez exclusivo de elecciones y requisitos personales de sus miembros, no pudiendo en tal caso, o cuando proceda como cuerpo lector, reconsiderar sus resoluciones. Y el artículo 72, capítulo 2, base para la ley electoral, inciso 4, habla de que corresponda adjudicar los cargos, respetando el orden de colocación de candidatos y analistas oficializadas por la Junta Electoral. Los que siguen serán considerados en calidad de su frente hasta terminar el mandato de aquellos en casos de vacancia por renuncia, destrucción, muerte, enfermedad físico-mental que lo imposibilite para cumplir por el mandato y la orientación que resuelve el respectivo cuerpo en la forma establecida en la presencia de la Constitución. Entonces, resulta que la ley la aplicamos cuando nos conviene. Y tal vez toda esta problemática se hubiese solucionado ante tantos proyectos de reforma que se habían presentado y que hoy quienes se oponen, porque no es que no están eligiendo, están eligiendo. No es mentira, están diciendo este no y este sí, están eligiendo. Entonces, que no nos vengan por el verso, no quieran correr por la izquierda de que no están eligiendo. Y acá hay claramente un procedimiento legal que se está cumpliendo y constitucional. Entonces, yo creo que como hombres de derechos de la democracia nos podemos ir en contra de la gente. Y resulta que ven la situación, de acuerdo a las conveniencias del momento, tiempo y lugar. ¿Por qué no dijeron esto? El año pasado en el Senado de la Nación, cuando a la presidenta actual no le sucedió una mujer. Claramente le sucedió una mujer. ¿Y por qué? Porque fue elegida con sistema electoral anterior a las obligaciones del Echero. Se estaba cumpliendo con la ley que hiciste el momento. Entonces, que no hable tan humo, que sean sinceros y que no nos borran con quién es más, quién tiene más derechos de la mujer o menos de todos. Somos y tenemos los mismos derechos. La mujer tiene los mismos derechos que el hombre por eso lo he hecho a ser persona. Y nosotros, en base a esa representación, a esa igualdad, como seres humanos, como personas, tenemos que tener ese sentimiento y ese pensamiento de que somos iguales. Acá no nos vengan a correr por el tema de la paridad, que son más, que defienden más derechos, menos derechos, que no nos vengan a correr por el tema de la paridad. Si no fueron suficientemente inteligentes para armar la lista, nosotros armamos la lista de acuerdo a la capacidad y la inteligencia de las personas, de los seres humanos que la van a integrar. Y si es decir, si se da la posibilidad de que hayan cuatro mujeres en la lista, no va a haber. Entonces, también la ley del cupo es una condicionalidad. Pero que no vengan a hablar para la tribuna. Que no nos vengan a correr con cuestiones que no tienen el sustento legal necesario. Y que en último caso, que estaríamos violando lo que establece la Constitución de la provincia. Yo no me voy a aprestar a violar y a ir en contra de lo que dice la Constitución de la provincia. Entonces, esto es muy claro. Esto es muy claro. Y las normativas son las que usted es suficientes, son estas. No hay otra. No hay otra. Una ley, por más que sea una ley, no puede ir en contra de lo que establece la Constitución. Y argumentan cuestiones del Congreso Nacional y la autonomía de la provincia de la provincia. ¿Para qué somos autónomas? Somos autónomas cuando nos conviene y cuando nos conviene no somos autónomas. ¿Para qué tenemos constituciones de hechos policiales? ¿Para qué tenemos público electoral propio? Entonces, no hay que ver con el sombrero o con la cuestión. Yo creo que una actitud mezquina. Es una actitud perversa. Porque tratan de llevar y crear más confusión de la sociedad haciendo autónomas un dictamen determinado. Como que estamos en contra de la paridad levantada a la población de género y demás. Es más únicamente un mundo de vista. Tenemos elementos suficientes. Y no venimos a hacer una historia de 50 años atrás. Porque no somos así. Y hablaba de la realidad. Y sí, pero la realidad choca contra la realidad. Entonces, ¿por qué pone el principio de la realidad contra la realidad? Porque actúa de acuerdo a lo que existe en el momento, lo que ocurre en el momento. No interesándole las cuestiones legales que así estamos viviendo en el país. Con las coyunturas y los problemas y la realidad de todos los días. Estamos dejando la normativa, las instituciones. Se están enojabando las justicias. Se escuda de la pandemia, no tenemos presupuesto nacional. Entonces, ¿la realidad es una cosa? ¿La realidad es una cosa? Ahora, si queremos un país anárquico, si queremos un país que no funcione en la institución, bueno, está bien, sigamos contando. Y dejemos de lado todos los que están en las redes nacionales, provinciales. Dejemos de lado la Constitución, dejemos de lado la Desorganización, dejemos de lado todo. Entonces, yo creo que realmente acá lo que se está haciendo es cumplir. Cumplir con lo que hoy está estipulado en la ley de vigentes de la provincia y la Constitución provincia. Después todos los otros, en la capichaca, van a refogueo, quedar bien con ciertos sectores. No es así. Que no nos vengan a correr por izquierda. Que no nos vengan a correr por izquierda. Estamos dando cumplimiento a lo que está hoy con consistencia legal. Y nada más. Gracias, señor Senador.